Hola corazones, bienvenidos a la clase de música. Yo soy Misabi y el día de hoy les voy a contar un cuento titulado Tafari, el león que le gustaba rugir. Había una vez un continente muy lejano llamado África. En África hay muchos lugares, como desiertos, en donde viven las serpientes, arañas, escorpiones, lagartijas y camellos. También hay selvas, donde viven los gorilas, los jaguares, los monos y muchas hermosas aves. Y por supuesto está la sabana, donde viven los rinocerontes, elefantes, jirafas, cebras y también leones. En la sabana africana vivía Tafari, un león al que le gustaba mucho saludar a sus amigos rugiendo. ¿Quieren escuchar su historia? Esta historia comienza cuando el sol empieza a despertarse y quiere salir por las montañas. Se va haciendo cada vez más claro. Las aves se despiertan y despiertan a Tafari con sus cantos y se anuncian que el sol ya salió. Es hora de despertarse. Tafari se alista para ir a salir a buscar a sus amigos. Va al lago para lavarse la cara y arreglarse la melena. Y ya está listo para ir. Tafari empieza a caminar de una manera muy particular, marchando. A Tafari le encanta marchar y marcha hasta que se encuentra con su primer amigo, Malika la cebra. Y se detiene a saludarla de la mejor manera que él conoce, con un enorme rugido. ¿Puedes rugir con él? Malika ya sabe que a Tafari le gusta mucho rugir y por eso ya no le da miedo. Malika le devuelve el saludo. Le dice, hola Tafari, me da mucho gusto verte hoy. Tafari le contesta dando otro enorme rugido de gusto. Y sigue marchando. Marcha, 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 hasta que se encuentra entre los árboles a Califa, la jirafa, que está dándose un banquete con los árboles de acacia. Y Tafari, queriéndole dar un gran susto, le ruge. Califa se asustó porque estaba muy entretenida comiendo. Pero después sonríe cuando se da cuenta que es Tafari que pasó a saludarla. Hola Tafari, que tengas un buen día, dice Califa. Tafari se aleja nuevamente marchando, pero ya empieza a ponerse de color rosa el cielo, porque el sol empieza a ocultarse. Tafari ve a lo lejos a su gran amiga Kidwana, la elefante, y desde lejos la saluda con un fuerte rugido. Kidwana le devuelve el saludo moviendo su enorme trompa. Le dio mucho gusto verlo. Y es hora de regresar a casa, después de pasar todo el día paseando por la sabana. La noche está empezando a caer, y Tafari se despide de toda la sabana, con un potente y estruendoso rugido de buenas noches. Fin ¿Les gustó el cuento? Estoy segura que sí. Y también sé que les va a gustar la canción de Tafari. ¿Quieren escuchar la canción de La Marcha del León? Es la canción de Tafari. Vamos a escucharla. La canción de Tafari. 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 ¡Gracias! Ahora vamos a cantar la canción de Tafari. ¿Qué les parece? ¡Acompáñenme! Ya despierta la sabana temprano con un sol, y se escucha a lo lejos el ruido del león, marchando imponente siempre quiero el león, y rugiendo no saluda con su gran potente voz. Muy fuerte se oye, su ruido quiere, a todos da miedo, ese gran león. Ya nochece la sabana cuando se oculta el sol, y se escucha a lo lejos el ruido del león, con su gran potente voz. Muy fuerte se oye, su ruido quiere, a todos da miedo, sin da miedo. Muy fuerte se oye, su ruido quiere, a todos da miedo, sin da miedo, ese gran león. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!